Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar para los dos es un martirio Jamás pudo llegar el desengaño La locura y el delirio seguiremos siempre igual Jamás pudo llegar el desengaño La locura y el delirio seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más No me necesitas mucho más Y cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida frente a frente y nada más Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida frente a frente y nada más Música 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 Música